En el día de la víspera, 18, 18.30 ahora el personal de la División de Inteligencia Criminal se encontraba realizando unas comisiones ordenadas por la Fiscalía en el sector noreste de la ciudad. Más precisamente sobre calle Martín Fierra, en el 1100, observan un masculino a bordo de una motocicleta, casi en su totalidad desarmada, sin los plásticos, por lo cual se identifican como un personal policial para proceder al control de lo mismo, el cual el masculino al observar la presencia policial intenta darse la fuga, lo que es aprehendido y reducido en el momento. A raíz de esta prevención proceden al palpado correspondiente y posee entre sus ropas, a la altura de la cintura, un revólver calibre de 22, por lo cual es introducido en el móvil policial, donde es resguardado y se produce el control más exhaustivo de la motocicleta en la cual se conducía, el cual al chequear el número de motor arroja pedido secuestro a la unidad judicial del día 19 de septiembre. Así que una vez que teníamos todos los elementos probatorios y el procedimiento en sí, se produce el traslado del mismo en conjunto con la motocicleta para la unidad judicial donde se entregó el procedimiento correspondiente. Son controles que venimos realizando, la gente de la División de Investigaciones trabaja de civil y en este caso por ahí es un poco más fortuito y antes del control solicitan la presencia de un móvil que esté en el sector, así que se procede al control en forma conjunta con personas de la patrulla. El fin de semana también se realizaron varios controles, algunos en conjunto con personas de tránsito donde se secuestran unas 14 motocicletas por algunas infracciones de tránsito, 7 motocicletas entregó a la patrulla preventiva por distintas contravenciones, el 104 y el 111, o sea, sin papeles de la motocicleta y el conductor menor de edad. Y a su vez también hubo el secuestro de 5 motocicletas, 2 que fueron recuperadas momentos después de haber sido sustraídas y 3 motocicletas con pedido de secuestro que también fueron entregadas. Sí, redondeamos una semana con 26 motocicletas secuestradas en totalidad, en conjunto con los procedimientos ordenados y realizados con personas de tránsito, más las entregadas por la patrulla preventiva, pero sí, están dando bastante resultado y lo venimos realizando. Tenemos un promedio más o menos de 30, 25, 30 motocicletas por semana secuestradas en distintos operativos por personas de la patrulla y en conjunto con personas de tránsito.